Hola, 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 muy buenos días a todos chicos y chicas sean bienvenidos al episodio número 7 de Pokémon Negro 2 de Broke Y pues nada, seguimos acá después de haber hecho algo terrible chicos, no me di cuenta que al final no estaba grabando el capítulo Pero hemos ganado, vale chicos, le hemos ganado a la líder, que es lo importante, vale Y pues nada, dicho esto, vamos a continuar con la historia chicos Ya llevamos, vale, bueno, bueno, bueno ¿Y tú qué? ¡Eh colega! Tienes que venir a Pokéwood yo mismo Y pues bueno, eh, aquí llega ella Y pues ella también va a Pokéwood, vale Pues bueno, eh, vamos a continuar con la historia Ya que ya se hacía donde hay que ir, vale Porque no estaba muy seguro Pero ahora sí Así que vamos a dirigirnos rápidamente a Pokéwood Que si no me falla la memoria está por acá Pero primero vamos a curarnos Bueno, y reclamar las insignias que nos da este señor gordito, vale Que nos tiene que dar insignias, ¿no? Veamos Enfermera Yo doy Cura a mis Pokémon, gracias Y tú gordito me vas a dar insignias Pues sí Vale, una Solo una Bueno, bueno, gracias Bueno, ahora sí Ahora hay que ir hacia Pokéwood Que es por aquí Usa Un payaso Bueno Acá No me das nada Bueno La papelera está vacía Bueno, bueno Aquí está el El director de Pokéwood Bueno Bueno Bueno, aquí básicamente nos dicen Todo lo que es Pokéwood Y lo que Uno puede hacer acá Que por cierto Creo que en este capítulo Veremos Que puede ser uno en Pokéwood Vale El señorito mono Nos lleva Vale Vamos a ver Bienvenidos a Pokéwood Chicos El lugar donde se ruedan Películas Este es el cine Como se nos indica Aquí es donde se proyectan Las películas Pero también es Un lugar de encuentros Para los Sinema Vale Vale Bueno Entramos Bueno Y ahí está el papá De la Días del gimnasio Bueno 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 Y aquí Él me lleva a mí Y dice ¿Cómo es que se ingresan Las películas? Y creo que vamos a entrar A ver Una en este instante No lo sé Ah, pues sí Bueno Veamos una película Si él paga Pues yo la veo No importa ¿No? Veamos Bueno Bueno Creo Creo que la película Del héroe Creo que Si esa no recuerdo Muy bien Veamos Pues sí Es la película Del héroe Vale Bueno Más adelante Verán Que tenemos que hacer Un Pokémon Que me encantaría Tener Río El héroe El héroe Bueno 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 Pueden ver Como en la parte Derecha En la pantalla Pequeña Se ven Los espectadores Como si fuera De verdad Una sala De cine Bueno Veamos Veamos A ver Bueno Lo mato De un golpe Bueno Bien Riolu Bueno Le saco Este pájaro Feo La Pruebo De Mandius Si no me falla La memoria De este pájaro Bueno Todo el mundo Se está durmiendo O sea Se está aburriendo De la película Si pueden ver Cajo aéreo Súper eficaz Y Revolta Se debilita Bueno Pues aquí El malo Ha ganado De momento Pues si Revolumen Ha caído Bueno 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 Rápidamente Quiero que se acabe La película No quiero perder Más el tiempo Mucho Mucho cine Por hoy Chicos La verdad En la vida real No soy muy fanático Del cine No me gusta Bueno Aquí están Los créditos Bueno Y como les iba diciendo En la vida real No soy muy fanático Del cine No me gusta mucho Pero pues Bueno Porque no sé No me gusta Prefiero estar en mi casa Vendolo en la casa ¿Vale? Aquí llega nuevamente Este joven El que nos trajo A Pokewood Bien Y bueno 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 Ya Bien Veamos ahora Por acá Nos va a seguir Bien Nos enseña Básicamente Todas las instalaciones De Pokewood Vale Este es el estudio Cinematográfico Aquí donde se Están las películas De Pokewood Bueno Básicamente Es como decir Un estudio ¿Vale? Donde se graba Se filma Todo Y aquí está El patrón De todos Se puede decir El director Pues nada Vamos a continuar Chicos Veamos Que nos deparan Vale Aquí sale Uno de los actores Y creo Van a ver Que nos van a proponer Si creo que Está cuando No lo proponen No recuerdo Pero ya se la irán Imaginando ¿Vale? Y pues nada Bueno Pero antes De hacer esto Vamos a Vale ¿No me deja salir? No, no No me deja salir Así que sí No, gracias Mejor no Bueno Vamos a primero Que te voy a explorar Toda esta zona Bueno Vale Vale Creo que no hay Nada interesante Acá Y si no Me falla La memoria Arriba No me dejaban Pasar En una parte Bueno Al fondo Se ve el estudio Con el tapiz verde Donde se hacen Las películas Vale Si por acá No nos dejaban Entrar todavía Así que pues Aquí habría que hablar Con este joven mono Otro Y pues sí Digámosle que sí Vale Aquí es Pokémon de préstamo Porque no nos dejan Todavía con nuestro Equipo Pokémon ¿Vale? Vamos a entrar allá ¿Cuánto llevamos De grabación? Vale 9 minutos Pues Nos estrenamos En el cine Chicos Vale Vamos a ver Cómo nos va Bueno Quiero decir Si aquí perdemos No cuenta Debido a que No es nuestro Equipo Pokémon ¿Vale? No es nuestro Equipo Es un equipo Prestado ¿Vale? Vale Pounder Palmeo Pero bueno Lo matamos De un golpe Perfecto Aquí mandan A el pájaro Este Dice Digámosle esto ¿Quién te crees tú? Bueno Veamos Ahora Para Abraviar Es un puño Hielo Es más rápido Que nosotros Vale Bueno No nos mata Perfecto El puño Hielo Creo que sí Pues sí Bueno Ganamos Hicimos lo que El actor De la Primera película Que vimos No pudo Muy bien Equipo Hemos Finistictado Este filme Bueno Y aquí Dice ¿Quieres? Dice Ya ¿Vale? Sí Quiero Bueno Sí Recordemos La partida Y esperen Podríamos Ir a verla A la otra Sala De cine Pero creo Que lo haremos Después ¿Vale? Vale Aquí está El hermano Gemelo De este joven Que tenemos Al lado Izquierdo Nuestro Igual que La ansia Ofermera Joy Todas son Idénticamente Iguales Quiero entrar A ver Si aquí Alguien Me da algo Porque no recuerdo Creo que sí Pero no recuerdo Vamos a ver Bueno Creo que no Oye tú A ver Hablar De los VFX Pues es una Atención Atención Procedente Del inglés Y que significa Efectos Visuales Bueno No me da nada Así que Vámonos De aquí Bueno Vámonos Y Continuamos Explorando Pokewood ¿Vale? Vamos a volver Rápidamente Al Al cine No va a ver La película Chicos Si no va a ver Ay no Aquí había Alguien Que nos Si me acuerdo Que aquí había Alguien Que nos daba Pero no Vale Creo que era él Pues no Arriba No recuerdo Pues creo Vale Papel Le daba Veamos Si tenemos Suerte No Está vacía Bueno 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 Vamos a ir A ver La película Chicos Y seguimos ¿Vale? Es la única Que hay Pues vamos A ver Pero con La única Diferencia De que aquí Creo que es En la que Actuamos Nosotros Chicos ¿Vale? Vamos a ver Además Que es gratis Si vieron Que no nos Cobraron La entrada Veamos Vale 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 Veamos Que tal Nos va En la gran Pantalla Chicos Veamos Porque Los que no Hablan Pero creo Que es lógico De notar Pero creo Que Saben que Es una referencia A Hollywood Así que Es la gran Pantalla Vale Lanzado Para un New York Un Pokémon Que como digo Me encantaría Tener Y ven Que el actor Cambia Ahora somos Nosotros Pues veamos A ver Pues nada El diálogo El diálogo Si no cambia mucho Excepto lo que Decimos nosotros Al final ¿Vale? Pues en la audiencia Por el momento No se ha dormido Ni nada Hay solo Cinco personas En la sala Pero bueno Veamos A ver Si les gusta No les gusta Si se quedan Dormidos Como en la anterior Pues veamos Vale El diálogo Típico Ahí estamos Nosotros Disfrazados De superhéroes Bueno Tienen el corazón Están palpitando Están emocionados Eso es bueno Pau Bueno Y ahora veamos Puño de hielo Lo matábamos De un golpe Bueno Veamos Pues sí Y creo que ahí Terminaba la película Vale Son muy cortas Serían No películas Sino cortos Cinematográficos Pero Supuestamente En este juego Son películas Vale Vamos a continuar Bueno Y pues se acaba Veamos el público Qué opina Qué opina Veamos Veamos Qué opina El público Chicos Aplauden Bueno No fue bien Vámonos Entonces Ya que vimos Que Vale Aquí este joven No estaba Vale Nos da una limonada Yo sabía Que había un hombre Acá Más objetos Curativos Mientras El jefe Dice Vaya Pero si es Jordan Esa última película Tuya Ha sido Buen éxito Si sigues Haciendo películas Como esa El público Y el equipo De Pokebook Te Ahorabuente Lo digo yo Pues eso Va a estar A la vista Jordan Bueno Y se va Tal vez Después seguiremos Haciendo Más películas Pero por ahora Me enfoco En explorar Pokewood Vale 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 Aquí está Una niña Y un calvo Que no nos dan Nada No nos dicen Nada Vale Ya exploramos Toda esta parte Falta la de la izquierda Que es donde Nos dirigimos Vale Más De grabación Vale Vamos a continuar Aquí que hay Nada Bueno No nos dan Nada Bueno Bueno Continuemos Tampoco Nos dan Nada Bueno Creo que Vale Por aquí No hay nada Más Vale Una caceta Pues Creo que No nos van A dar Nada más Chicos Vale Bueno Pues no No nos Creo que Ya no hay Nada más Por hacer En esta zona Chicos Así que Nos vamos A salir De pokéwood Vamos Vamos a dejar El mundo El espectáculo Así es Si un entrenador Pokémon No un No un actor Vale 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 Un momento La pregunta Mías Por donde Se sale Vale Esta zona No la habíamos visto Pues no Tiene un motociclista Bueno Bueno Niña Tú Tampoco Me da nada Gordito No Tampoco Bueno Creo que Solo hay una salida Que es por acá Así que Nos vamos De pokéwood Chicos Ya hicimos Lo que veníamos A hacer Acá Vale Ahora No recuerdo Hacia donde Continúa La historia Muy bien Vale No recuerdo No recuerdo Vale Hacia acá Continúa La historia Pero bueno Queda poco tiempo De grabación Chicos Así que yo creo Que no vamos A hacer esto Creo que vamos A ir dejándolo Por acá Y en el capítulo De las cuatro Vamos a seguir Vale Chicos Pues nada De hecho Esto ya saben Espero les haya gustado Espero Comenten Compartan Se suscriban Tienen a la campanita Si quieren estar Más al pendiente De estos videos De qué pasa Con esta historia De este gran juego Vale Pues espero Les haya gustado Ya saben Si Si quieren Hacer alguna opinión Sobre la serie Sobre El canal Sobre cualquier cosa Solamente comenten En la descripción Vale Digo abajo De la descripción En la cajita De comentarios Pueden hacerlo O en mi página De Facebook Que también Como todos saben Siempre dijo El link En la descripción De cada video Y pues nada Muchachos Dicho esto Cuídense mucho Juiciosos No sé Si ya van a entrar A la escuela Prepárense Y pues bueno Qué más les quiero comentar Quiero que me apoyen En esta serie Como me apoyan En el Dualoke Vale Espero La verdad Mucho apoyo El crecimiento Del canal Gracias a ustedes Y se agradece Por ustedes Que son los que Hacen grande El canal Vale Y pues Si quieren un saludo Solamente comentenmelo Y lo tendré en cuenta Vale Adiós Ahora sí Y lo tendré en cuenta Y lo tendré en cuenta Y lo tendré en cuenta Y lo tendré en cuenta